Junto a su abogado, Silvia Jazmín Sánchez presentó una demanda civil en contra del exclusivo hotel Terranea en Palos Verdes con vista a la playa. Es un infierno con una vista bonita. En la demanda, Silvia alega que el hotel la ignoró cuando ella decidió presentar una queja sobre un empleado de seguridad que presuntamente la acosaba sexualmente. En una ocasión, le habría enviado un texto obsceno que a ella aún le cuesta leer. El abogado dijo que busca justicia para su cliente. Ella no es la única que ha hecho las denuncias. Siete mujeres decidieron salir a la luz y apoyar a Silvia, incluyendo a Sandra Pesqueda, la primera en haberse quejado sobre el acoso. Después de que me quejé, fui despedida, pero hoy estoy muy feliz porque a través de mi historia salieron otras mujeres a contar su propia historia. Activistas también han pedido un boycott en contra del lujoso hotel. De esa manera pensamos que puede entender el hotel, los dueños del hotel, la seriedad de las acusaciones. El hotel, por su parte, emitió una declaración donde dice que Terranea niega con vehemencia las acusaciones formuladas en su contra por ex empleados y un empleado actual que se han reportado recientemente. Terranea tiene una política de cero tolerancia hacia el acoso de cualquier tipo y no haremos comentarios sobre litigios pendientes. En su declaración, el hotel también dice que toma muy en serio los comentarios y las preocupaciones de cada uno de sus empleados y que quieren que se sientan valorados, respetados y seguros en el trabajo. En Los Ángeles, California, Salvador Durán. Primer Impacto. Primer Exacto. Primer Impacto. Primer Impacto. Primer Impacto. Primer Impacto.